Hola, buenos días. Bueno, estuve viendo esto de los cranes de Paracas. Es increíble, quería comentar que es increíble la repercusión que está teniendo. Y por otro lado, también me parece sorprendente la actitud de la gente que cree en el fenómeno ovni. O sea, todo el mundo se da cuenta que el sistema nos engaña y que ocultan todas las evidencias y todas las pruebas referentes a que hay civilizaciones más avanzadas que la nuestra, que se hacen pasar, bueno, por dioses en algunos casos, y bueno, que hay civilizaciones más avanzadas que la nuestra y nos lo ocultan. Eso es el tema. Nadie se fía de los organismos oficiales. Nadie, nadie. O sea, está cogiendo una repercusión esto de las momias encontradas en Nazca, en Perú, que es increíble. O sea, ya estuve viendo más vídeos y viendo artículos y todo. Y parece que es cierto el tema. O sea, nadie lo desmentió hasta ahora. Desde México, desde México, ya va a salir la primera, bueno, la primera, la quinta, porque ya fueron japoneses, ya fueron de varios países. Y van a ir ya con Televisa, van a mandar a Jaime Maussan y a un lote de ellos el día 20 del mes que viene, creo. Están viendo y ajustando todo el viaje, preparando todo el viaje a ver qué pasa. Hoy es día 28, enero, febrero, marzo, 28 de marzo del 2017. Creo. Por cando. Sí. Aquí son las 9 y 37 de la mañana. Y entonces, para el mes que viene, ya van las grandes cadenas de televisión a cubrir esa noticia. Aún no se le hicieron las pruebas de carbono 14 ni de ADN, pero vamos, las evidencias dicen que son reales. Entonces, está cogiendo una repercusión. Y todos los investigadores temen la versión oficial, pero la temen porque sabemos que no interesa que se sepa esto. Los grandes poderes lo ocultan y los grandes intereses y que se interponen los principios siempre económicos a los éticos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estuve hablando con varias personas y yo pienso una cosa. La cosa que yo pensé no se lo dije a las personas con las que hablé. Entonces, aquí el tema está ahora en hacer las pruebas de carbono 14 y de ADN. La gente que representa a esos dos guaqueros dice que vale 7.000 euros hacer las pruebas de ADN y carbono 14 a cada pieza. Entonces, a cada pieza hay que hacérsela en tres laboratorios distintos e independientes de distintas partes del mundo. Hay que entregárselos allí sin identificarse y sin decirle lo que es. O sea, analízame esto. Entonces, son 7 por 3.21, 21.000 euros. Ellos, esa persona que representa a los guaqueros, que tiene las pruebas, las pruebas las da gratuitamente. Y nada, solamente hay que hacer las pruebas. Pero, ¿cuál es el problema? Yo creo que como estamos tan informatizados y ya llevamos muchos años con internet y estas cosas, que seguramente los centros que hacen eso se comunican unos con otros. Y cuando quieren ocultar una cosa así, se ponen de acuerdo para falsear los resultados. En el momento, ya automáticamente por internet, en el momento que hacen unas pruebas y salen parecidas, porque no van a salir nunca exactas, porque en las pruebas de ADN y de carbono 14 nunca salen exactas, porque depende de la pieza, de la parte que sea del cuerpo, y siempre varía algo, siempre. Pero cuando salen aproximadas, ya un programa identifica qué es el artículo. O sea, esto es de allí, de las momias de Perú. Entonces, le meten un resultado falsificado en los tres puntos, cambiándolo un poquito, para que no sea igual, para que no cante, para que no se descubra el tema, variando un poquito. Vamos a verlo, vamos a verlo como lo hacen. Pero con sistema informático, ya seguramente los sitios donde hacen las pruebas de carbono 14 y eso están enterados y avisados. Entonces, pero vamos, es que aunque ello, no puede ser, o sea, ya no importa mucho. O sea, para lo único que importa ahora las pruebas de carbono 14 y de ADN, es para datar las piezas, para datarlas. No para confirmar que sean reales, porque son reales. Yo, por ejemplo, ayer y el otro día, el viernes creo, le envié al CSIC, aquí en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el caso, le dije, oye, mira, bueno, no se lo dije así, pero se lo redaté. Pasa esto con unas momias que aparecieron en Nazca, en Perú. Si queréis hacer las pruebas de carbono 14 y de ADN, porque ellos tienen la máquina aquí en España, este es uno de los que tienen la máquina aquí en España, las máquinas para hacer esas pruebas. Y si queréis involucraros, involucraros. Ellos os dan las pruebas gratis y solo tenéis que hacer las pruebas para datar estas cosas. Está cogiendo una repercusión muy grande y no se sabe si son verdaderas o falsas. El CSIC aquí en España quiere decir, ya lo dije antes, pero lo digo otra vez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es el mayor organismo público de investigación de España y el tercero de Europa. Entonces, yo se lo envié a todos los correos que había ahí, a todos, o sea, a cuatro o cinco personas que están allí, recibiendo correos, no tienen excusa. Lo que pasa es que a ver si se mojan o no se mojan, pero yo se lo envié. Solo tienen que pedirle las muestras a esta gente y que se las envíen y que ellos hagan las pruebas de carbono 14. Pero me llama la atención la gente que no cree en el sistema. O sea, el sistema dice que no se ocultan y lo van a ocultar esto. Van a buscarse la manera. Por eso no se lo dan al gobierno de Perú, porque lo ocultan. Quería decir esto porque me llamó mucho la atención, o sea, me llama mucho la atención. Es como cuando nos preguntan si se puede haber combustibles que no sean ni tan contaminantes ni tan caros, ¿no? Por ejemplo, coches que puedan andar con agua o con hidrógeno o con cosas. Pues claro, mucho más barato, ecológico y económico y de todo. Entonces, no, no, aquí gasolina. Que el 80% en España, el 80% del precio de la gasolina son impuestos. ¿Por qué? Porque es así, es como el tabaco. El tabaco casi vale 5 euros. Bueno, hay paquetes que suben de 5 euros aquí en España. El paquete de tabaco. O sea, yo que fumé, después dejé de fumar, después volví a fumar. Yo la última vez que fumaba tabaco, 4 euros al día son 120 euros al mes. De esos 4 euros que pago yo de tabaco, estamos como lo de la gasolina. El 80% son impuestos. Una locura. Entonces, vamos, que tú no puedes subir el precio para que la gente deje de fumar. La gente está enganchada. Hay una cosa que se llama nicotina, que es el único producto de todo el tabaco. De todo el tabaco. Hay una cosa que se llama nicotina. Y la nicotina es lo único adictivo. El alquitrán no es adictivo. El alquitrán es lo cancerígeno, pero no es adictivo. Y toda la porquería que lleva el tabaco es increíble. Me van a permitir, voy a levantarme y le voy a enseñar una cosa. Esto es un cigarrillo electrónico. Esto tiene una parte que es un mod, le llaman mod. Es este el mod, este es el atomizador. Esto se desarrosca. Y a esto se le echa un líquido aquí. Que es 50% glicerina. Bueno, lo puedes meter el porcentaje que quieras. Y 50% propelicol. Y después le añades el aroma que tú quieres. Este es el sabor plátano. Y la nicotina que quieres. Bueno. Pues yo lo compro en una tienda que está en Madrid, que se llama Más que Vapor. Más que Vapor, todo junto. Y el líquido. Para aquí, para un año, me cuesta 22 euros. 22 euros el líquido. 50% glicerina, 50% propelicol. Yo lo estoy utilizando a un 2% de nicotina. Un 2%. Un pitillo lleva un 8% de nicotina. Un cigarrillo. Entonces yo a un 2% aquí. Y se carga como un móvil, como un teléfono móvil. Este modo es electrónico. Y me ahorro una cantidad de dinero y una cantidad de salud. Tú a veces, pues lo utilizo, ha hecho una cantidad de humo, depende como lo regules. Y te quita las ganas de fumar. O sea, te mata el mono de la nicotina. Lo único que es malo es la nicotina. Y esto está en duda. Lo ponen en duda su funcionamiento. Esto no tiene ni alquitrán, ni todos los productos cancerígenos y porquería que tiene el tabaco. Y cuesta un litro, que dura un año, un litro, que lo vas echando aquí 4 mililitros de cada vez. Se saca la tapa esta de arriba, se desenrosca y se le echa el líquido. ¿Por qué no promocionarán estas cosas? Que son mucho, mucho más sanas. Bueno, una de las pruebas de que son sanas es que no te mancha de nicotina. Nada. O sea, de alquitrán. No mancha nada. Pues ahí va la cosa. Bueno, vamos a ver. Yo quería hablar de una cosa que es... Porque ahora yo quería ir incluyendo algunos casos, porque mucha gente ya lo sabe en España, pero en el resto del mundo no. Hubo un caso aquí en España que a mí me llamó la atención en su día, cuando lo investigué. Cuando me enteré. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo se llama? Este es el caso del niño de Tordesillas. Yo lo cuento un poco por encima y después le voy a dejar por algunos enlaces abajo y el vídeo donde lo desarrollan. Por ejemplo, en Cuarto de Milenio hablaron de esto y se lo voy a dejar. Estoy viendo a ver si pone la fecha, sí. Esto pasó el 1 de octubre de 1977 en Tordesillas, Valladolid. ¿Cómo fue el asunto? Bueno, aquí lo pone. Yo no lo voy a leer aquí porque más o menos lo sé y aunque no sea exactamente como digo yo, es parecido. Resulta que estaba un grupo de niños jugando, jugando yo, por ejemplo, que me pasé siete años en Madrid. A las afueras de Madrid, bueno, por ahí, por Castilla-La Mancha, por ahí, pues eso es llano todo, es llano. Y hay mucho pastoreo, bueno, había, antiguamente habría, ahora ya no hay tanto. Pero cuando andas por ahí, alejado de la ciudad para las afueras, hay como cortijos. En los pueblos, hay pueblos de 20 habitantes, de 50, de 100, y es muy grande y está todo muy espaciado. Entonces, se encuentran como unos cortijos que al parecer los utilizaban para cuando había tormenta, pues refugiarse allí los pastores y por ahí. Y estos niños, pues, estaban jugando en un sitio de esos, que ya no tenía techo ni tenía nada, que eran paredes solamente, el 1 de octubre de 1977. Y nada, pues estaban jugando allí dentro y de repente a uno se le ocurre tirar una piedra contra afuera o contra otra habitación, vamos, porque no tenía techo. Y tira, y suena a metálico, ¡pum! ¡Ostras! ¿Qué suena ahí? Y van a ver dónde vio la piedra, para que suenara metálico. Y coge, y cuando ven, había varios niños, y uno ve como un silo, pero cónico, o sea, de forma, un silo es donde se guarda el cemento cuando se hacen las construcciones y esto. Es una cosa cilíndrica, cilíndrica, vertical. Pero, esto era un poco más cónico, cónico, pero apoyado con tres patas en el suelo. O sea, patas como las de, no sé, una torre de alta tensión o así, sujetando el cilindro principal, o el cono principal. que tenía una puerta, tres agujeros en la parte superior, allí, en la parte, y después, por el lateral, pues, como unos, como unos tubos de escape, le llamó el niño, aparecían tubos de escape, unos tubos, tres tubos. y se quedan los niños alucinados. Y coge, de repente, le lanza un rayo, ese silo, esa cosa vertical, al niño, le lanza un rayo, que lo engancha por el vientre y lo atraviesa. Y lo deja inmóvil, totalmente inmóvil. Y el niño, no se podía azafar, no se podía mover, podía mover la cabeza, los ojos, así un poco, y el otro niño que estaba al lado, pasó la mano por el rayo para quitárselo, no sabía cómo ayudar al amigo. Después, pues nada, se echó a correr, se fue, porque se vio en defenso. Y este niño, pues después se desmayó, cayó allí, pum, a plomo, por culpa del rayo ese. Ese niño era totalmente normal, totalmente sano, totalmente normal, totalmente sano, lo digo dos veces, no tenía ningún problema de nada. Pues a partir de aquel día, empezaron fiebres, dolores, estuvo a punto de morirse. Médico, médico, todos los días, todos los días, todos los días. Los padres ya locos, contaba eso, y los médicos le decían que eran alucinaciones. Cosas de niños, cosas de niños, pero qué cosas de niños, pero qué cosas de niños. Entonces, claro, aquí, es otra cosa que a mí, siempre también, me llamó la atención. La actitud, de los médicos. Se creen que son Dios. O sea, yo no sepa que le dan tanto título, a tanta gente. O sea, salen de las universidades, con categoría Dios. Aquí, en YouTube, se pueden ver muchos vídeos, que se llaman, por ejemplo, albañiles, categoría de Dios. Y mira que trabajan bien, y mira que trabajan rápido, y hacen las cosas bien. Pero, sean albañiles, sean camareros, que se ve como trabajan con los vasos, pero tienen un, son artistas. Son, son, son eminencias. Pero, por ejemplo, en el tema de la medicina, no funciona así. Todos sabemos, lo que es la cirugía estética. Mira que hacen, auténticas barbaridades, los médicos, con la cirugía estética. Unos labios así, unos pómulos así, unos culos así, y unas tetas así. Pero, vamos a ver señores, un médico, no es un artista. O sea, yo tengo visto artistas, gente que dibuja, gente que esculpe, y hacen auténticas maravillas. Son artistas, saben, esculpir un rostro, en barro, o en lo que sea. Pero un médico no. Claro, con esto quiere decir, que tú, una persona, usted, no puede hacer, mandar, a un torero, a estudiar en una academia, para ser torero. Lo de ser torero, hay que llevarlo dentro. Hay que, eso requiere mucha concentración, mucho valor. Yo soy totalmente, pro defensa de los animales, no me gusta el toreo para nada, pero es un ejemplo de explicación. No puedes hacer eso. O sea, un torero, es torero. No puedes ir a una academia. Un actor, también es muy difícil, que se haga en una academia. Porque en Hollywood, los actores, normalmente, que cogían a gente, que estaba barriendo por allí, los escenarios, y los platos, chaval, tú, ¿qué? Tienes lo que va para acá. Pum. Lo metían, y salían de ahí cada tor buenísimo. Pero no de las academias. O sea, hay cosas, ¿entienden? Entonces, con los médicos pasa lo mismo. Los fracasos, mete pánico, meterse más en un médico, cuando es, ellos te lo disfrazan todo, con frasología, hace falta un anestesista, un quirófano, y un drujano. Y hacemos, y hacemos. Bueno. Entonces, se creen, pues que saben muchísimo. ¿Y qué explicación le dieron a esto? A esto de lo que le pasó al niño. Al niño, al final, después de hacerle 40.000 pruebas, y el tipo estar a punto de morirse, porque pasaron otros casos parecidos, en el mundo, y se murieron. Este niño no se murió hasta vivo hoy. Y vamos, es un niño, pues que se siente ridiculizado, siempre se sintió por ese tema, que se lo dice a la gente, y la gente nunca lo creyó. Y salir ahí en la televisión, que yo les voy a poner el vídeo abajo, para que ustedes lo vean, está nervioso, y concho, que esto me pasó a mí, que ya no sabe, cómo explicárselo a la gente. Porque la gente dice que hay alucinaciones de niños. Entonces vienen los médicos a aportar. Pero esto lo vi yo. Psiquiatras forenses, y médicos que, a decir que era hidrocefalia. Entonces, cuando se acumula mucho líquido dentro del cerebro, pues produce alucinaciones, y delirios, y no sé qué. Y que era por la tiroides, y no sé qué, y no sé cuánto. Si este niño era totalmente sano, si la hidrocefalia, normalmente, también hay casos de mayor de hidrocefalia, pero, tienen unos síntomas. Yo estuve estudiando bien lo de la hidrocefalia, y no coincide para nada con lo que le pasó al niño este. Para nada. O sea, eso es querer colocarse en un pedestal, y dar una explicación, y punto, y se acabó. Una explicación, que se la traga quien se la traga. Y la tiroides. Vamos a ver. Yo siempre pienso, y pongo este ejemplo cuando hablo de este tema. Imaginémonos, pasémonos, pues no sé, 200 años atrás, o 300, no sé, antes de que se inventara la radioactividad. La radioactividad, la radioactividad, actúa sobre la tiroides. Lo primero, ya prácticamente, lo que te destroza es la tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos, que viene una nave que desprende, pues eso, radioactividad, y que infecta a una persona. Y lo primero, que le estropea la tiroides. Pero nosotros, nosotros, en la época no conocemos la radioactividad. Entonces viene un médico de estos, súper listísimo, y dice, no, este chaval deliraba y todo, pero es por la tiroides. Murió de tiroides. No hay ninguna nave espacial ni nada. No, no, pero ¿quién produjo la tiroides? O sea, ¿quién estropeó la tiroides? La radioactividad. Pero como nosotros no la conocíamos, pues no sabíamos ligar una cosa con la otra. Pues esto pasa lo mismo. Este chaval, este chico, era totalmente normal. Normalmente, los casos de hidrocefalia, ya viene de muy pequeño y se le va haciendo grande el cráneo. Grandísimo. Grandísimo. También hay casos que pasa de adulto, pero tiene un montón de síntomas previos. O sea, este chico, hasta el día que le pasó esto, no tenía nunca nada. Era un niño totalmente normal. Jugaba totalmente normal. Nunca le dolía nada ni nada. Era una persona totalmente normal. Y todos los problemas vinieron a raíz de este caso. Eso es la historia de esto. Si quieren investigarlo, después lo pueden investigar tranquilamente. Es que encontré aquí un artículo buenísimo y hasta poner los enlaces de vídeo. Porque yo no edito en este ordenador, edito en otro ordenador y no quiero perder esta página. Pero aquí ya tengo todo para ponerle acompañando este vídeo. El niño de Tordesillas. Pues este es un caso más para todo el mundo. Y este es un informe de texto con fotografías, acompañado de fotografías, lo que tengo yo aquí. Y pone los enlaces. Pero vamos, aquí pone Opinión de los expertos sobre la enfermedad. Piensen que es una enfermedad eso. El niño está traumatizado, aún hoy, que tiene 50 años o no sé cuántos años tiene. Pero vamos, quería ponerlo porque es digno de comentar. O sea, vemos lo que queremos ver, decimos lo que queremos decir y vamos por donde queremos ir. Yo cuando vi, ya le digo, a médicos, por ejemplo, que es un psiquiatra forense que llevó durante muchos años los temas de criminología aquí en España trabajaba con la policía. Y decir pues eso, hidrocefalia. Y después a otro. El otro es que no sé cómo se llama exactamente, pero vamos, claro que equivocarse se puede equivocar cualquiera con unos diagnósticos, pero vamos, que yo se lo dejo ahí e investiguen ustedes. a mí me parece que, vamos, me parece, no, este caso es real, es real. Porque para qué vamos a decir que me parece, no me parece nada. Pobre chico, pobre, pobre, pobre persona, vamos. Por eso, que es lo que decía yo en los otros capítulos, mejor que no te pase nada de esto, porque si lo vas a contar y te van a tratar así, y mejor que no tengas ninguna enfermedad ni nada raro, porque como te dejas y cuerdas la cosa, ya se encargan los médicos de buscarle una explicación lógica. El fenómeno no existe, pues esto sería la mosca chiquichuqui que te picó y te dejó paralizado el brazo izquierdo. Ya está. Y punto. Y punto. Y se acabó, que lo dice un médico, un licenciado, un diplomado y tú le estás diciendo oye, no macho, que me pegó el rayo de lado y me intenté zafar y me dio el brazo. No, no, chaval, tú le dirías. Esto fue la mosca chucu que no es de aquí, pero vino de ahí de Angola en unos aviones que echaron unas cargas militares aquí en el campo de maniobras este militar en España y se sabe que vieron algunas larvas de estas moscas se criaron aquí y bueno, te tocó a ti, te picó y te dejó paralizado el brazo izquierdo. pero que dices, no, no, que es así, ya está. Sellado, corroborado, pum pum pum, pum pum, pas, le ponen el sello y ya está. Hay cosas, hay cosas que yo no sé quién se las puede creer, vamos. Pues nada, nada más, a ver el siguiente capítulo, a ver cómo progresa esto, me tiene muy entregado el tema este de las momias, me tiene muy descolocado, cada vez investigo más y sé más, y parece que es real el tema, entonces en el próximo vídeo que haga, que será el jueves o sí, hoy es martes, pues a ver si se sabe algo más ya del tema, pero la repercusión que está cogiendo a nivel mundial es increíble, increíble, va cogiendo más, antes estaba en 50 por 50, hoy por hoy ya estoy casi en un 70 por 100 que es verdad y el resto que es mentira. Por ahí, parece que el tema es raro, no hay por dónde pillarlo. A ver, a ver qué tal. Bueno, pues nada, voy a cortar aquí ya el vídeo y nada, el jueves haré otro e iré aportando distintos casos. Estuve viendo también el otro día JJ Benítez, pues escribió, ahora nos está presentando unos libros nuevos, creo que se llaman Solo para tus ojos. Y llevan 300 casos cada libro, 300 y pico de casos. Es una trilogía y entonces al final suman mil y pico de casos. Estaba comentando, él por aquí en internet con Johanan Díaz Vargas, que uno de los casos que le había llamado mucho la atención, que suena increíble total, pero bueno. No sé si fue en Perú, si fue en Colombia, si fue en un país sudamericano, que iba a haber unas inundaciones grandísimas, entonces bajaron unos extraterrestres, fueron a la embajada allí y más o menos le comentaron al embajador o a quien fuera que iba a haber unas inundaciones grandísimas y que tomaran medidas al respecto. Que iba a morir un montón de gente. Por supuesto, los de la embajada no le hicieron ni caso y murieron miles y miles de personas en esa tragedia. Ahí lo cuentan en el vídeo. Pero al parecer lo que interesa a la gente son los casos. Este caso, por ejemplo, que cuento yo aquí, ya lo saben todos los investigadores hace un montón de tiempo. No tiene relevancia ninguna. Yo lo cuento porque contaré más. Hay un montón de ellos. Hay muchísimos casos. Pero no sé por qué le gustan tanto los casos a la gente. Porque los casos son reales, no son cuentos. Son casos. Pero los casos están en internet. O sea, no. Yo creo que es repetirse. Contar las mismas cosas 40 veces por distintos medios. Pues para mí no tienen, no tienen, no le dan más credibilidad al asunto. El asunto es creíble total. Casos hay aquí, aburrirse. ¡Gracias!